Como una ilusión en mi imaginación Tú siempre vagaste Como una bendición del supremo creador Tu madre encontraste Yo quisiera saber por qué esa mujer Hoy quiere arrancarte De su vientre Dios a mí me lo prestó Para depositarte Hoy comprendo mujer que no sabes querer a un ser que te adora Tú dejaron nacer Porque ser y no ser En tu vientre te adora Ten paciencia mujer Porque quiero que estés Consciente de este amor En tu vientre te adora Música Yo quisiera saber Porque esa mujer Porque esa mujer Hoy quiere arrancarte Para depositarte De su vientre Dios a mí me lo prestó Para depositarte Música Hoy comprendo mujer que no sabes querer a un ser que te adora Música Tú dejaron nacer Porque ser y no ser En tu vientre te adora Música 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 Música